Una persona murió y tres más resultaron heridas debido a un choque entre dos vehículos sobre la carretera Morelia-Zacapu. En el sitio se impactaron dos autos compactos, uno de color gris cuya marca no se pudo apreciar y uno color azul de la marca Chevy. Otros automovilistas informaron sobre el accidente y solicitaron el apoyo de técnicos en urgencias médicas. Los socorristas que llegaron confirmaron la muerte de una persona no identificada por lesiones sufridas. Los socorristas auxiliaron a tres más lesionados y los trasladaron a un hospital para su atención médica. Personal de la Guardia Nacional se encargó de realizar el peritaje correspondiente. Posteriormente, personal de la Fiscalía de Michoacán acudió a realizar el levantamiento del cadáver y lo trasladó al Servicio Médico Forense para la práctica en el Comercio de Rigor. Informo para 113 en Javier Magalé.